el paradito que tiene el nene, el nene la hiciéramos y uno de estas de esto, yo me encargaron solo de raspar Milton está agregándole allí el chile a la de él, ya le echaste sal ya tiene que 14 pero lo vamos a celebrar en diciembre los torneos van a ser la celebración del siempre hay en torneo aquí o milton para diciembre y buscan padrinos para pelotas o como madrina para y para guantes y como hay premios y se han ido para estados unidos ah si y entonces ellos no son de aquí solo de limón mmm con esas cucharas de la gara y que es helada de la gara que ahora tengo niña se la prepara su boca gara vaya la niña a mi me llega y como esta de este olor le falta un poquito de limón y sal ya te quedo bueno ya te quedo bueno no recoges la nieve así mmm era buena no se puede a ver supuestamente como cinta yo digo que igual que la el cielo que echa la refri puede hacer así de verdad y entonces con más tres de esos me mostro pica hija este churro no me hablo con el nachito el nachito no pica quien la ve tan linda Gaby aquí hay más churros enteros así ve y aquí hay más de este y de este otro también pero es que no la mariana no lo pedacio bien pero finito finito déjelo mariana no lo voy a botar este mene le ha volado justo ya sacó como dos como tres quizás o como cuatro porque esta agarró la de dos ve pero guacho ya hubiera vendido un peso ya y cada churro cuesta dos un dólar ya hubiera acabado ganancias la minuta es un dólar un churro grande es un dólar un churro grande es un dólar es un dólar dale que lo apriete más pero la verdad hay muchas personas que viven de esto van que viven de este un señor de la colonia el muchacho que los prestó esto a lo cual pues lo vamos a agradecer muchísimo a él no ve la abuelita tiene como dice ah victoria 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 dijo victoria no ve como dice como ve la novela victoria la dariera bailando estaba este bello nene y nene ya le ayudó al mate ya si si hay gracias milton porque milton este patrocinó también allí un peso lo diste a milton un dólar lo dio milton si si como no es vano por un pesito un dólar un dólar yo andaba como dos horas la gabi los de un dólar también que pues por eso era lo del aguaje con sol por eso fue la lluvia con sol no ve gabi es mentira mi nene como lleva ya chiquita ya está buena pero ya le dije varias tres ya le dije si como le dices echele más limón le echo más limón si y cuando quita también va ah pero la maquinita es más profesional ya si es allá otro nivel cuidado mi amor espere yo lo voy a hacer eso espere espere yo lo voy a hacer va pues miren como le dices le sacó bastante las sí es muy chiquita si ya cae la cáscara le quitó nomás cuidado gabi que allí así que ahí vamos señores ya pues vamos a hacer una pausa y regresamos Póngale el tapio. Aquí viene el gratis. Celular. Ahora le caje y le dije celular. De puerco. Bien, Victor Joaquín. Bueno, vos le traje falta para completar el celular. Solo dos. Lardis ahí va. Le da falta la C. ¿Qué? Este es el lobo. Le dije yo a mi esposo. No, 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 no. Leche de ojo, la leche de hinchojo de leche. Vente de acorde, litro. Ay, a mí una vez que el chile pepe me cayó. No podía ni abrir el ojo. Pero así es triste cuando le cae una lejilla. Arielita, ¿cómo está? Me comiendo desde el chulo picante esta agua. No. Lili, a mí una trompita, mi amor. A mí una trompita, mi amor. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer, mi amor. Y están ahí como si yo hagan. Pues hay una maldita de la salud. Tiene tos y gripe. Tos y gripe. Taksín, gripe y tos. ¿Le gustaron o no, Mario? ¿Le gustan? A mí me gustan. A mí también. Bueno, ya gustan. Yo a todas las latillas voy a comer. Yo a mí me gustan los de limonzo, poquita, la verdad. A mí me gustan unos perros de jarabe. Pero prepararlas con sandía, piña, guineo. Yo a mí nunca me ha llamado la atención una de fruta. Yo que siento que si compro una de limón, no estoy comprando. Siento que está muy cara. Y pocos ingredientes. Ajá. Y en cambio las de jarabe le ponen de uno, de otro, de otro. Igual igual. Muchas de jarabe le ponen fruta, pero le ponen bastante, no solo hielo. Un poquito de hielo. Y bastante fruta. Y hasta sorbete le ponen. Mira, ahí, mira. Y le echo con des... ¿Cómo es? Con descondensada. De este no le chorren. Bien. En el agua. Pero muy poquita me le chorren. Más entonces. Esa es la pura esencia de limón. Mi querido esposo me está haciendo una limón. ¿Dónde? Ya le va a caer. Por la caída la gota de limón. Hoy limón le va a caer. Y ahora hay que me haga una a mí también. Limón no arde tanto. A ver si me he sacado otro poquito de hielo. Una. Yo le voy a raspar a Junior. No, si hay que pegarle. ¿Qué? Pero el limón ya no arde tanto. Ya le voy a raspar a Junior. Dije que el hijo ya le va a raspar a Junior. Ahí uno. Mi amor, Javi. Ajá. Ya no hay. Teno. Ahí está uno. La niña de Berta no quiere venir porque dije que no le gustan. Le hace daño el limón. Ajá. La tentación. Por eso que vamos a. Es cierto. Dije que se dio pero súper mal de los exámenes. El exámenes que juegan. ¿Es serio? El colesterol lo tiene. La presión. ¿Qué pasa, amigo? ¿De verdad? ¿Qué digo? Ella pelita. Pero poquito no. ¿Por qué le? Pues, madre. Ay, porque me picó el chile. Ajá. A mí ya no pasó. Es bien ratito eso. A mí no me picó. A mí en el ojo me cayó el chile. No se le dicen chile de los negros. Son chile. ¿Verdad? En la época no son chile. Son chile. Ay, no estaba uno destapado y no me dijo Neni viendo que yo destapando. Sí, yo la vida, pero dice bueno. Destapando. Chile. Esto es esto, Gaby. Vaya. Ustedes le dicen taki. No, a los que le dicen taki es donde le da son dinero. Ajá. Por la vista. El taki es mejor. Es más picante. Fíjate que no. No se mide. Los sabores cambian. Bueno. Antes de ese. Es mentero. Es sin darle a nadie. En el compartir está en el mato. Porque de tanto que come, que come. O sea, come más que más. Ah, no, pues claro. Así se dice. Es el cuerpo. Ay, hombre. Qué esco, mamá. Los verdes, tal vez, si te van mal. No, la gente. Matías anda enfermito, mi amor. Matías y Alejo. Yo ya sé un poco de jabalía de mi hijo. Cinco años faltan. ¿Qué? ¿Qué me lo dio? ¿Y uno? Cuatro. Camine, pues, Lili. Venga, pero de papá, despacio. Despacio, pero de papá. Pareje, pues. De papá. Ay, venga, pues. Tiene uno. Tó, pero, pues, tó, pero, pues. Camine. Tiene uno. Ajá. Tiene uno. Pero le falta la gavio. Vamos. No, yo no. 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 Dale, pues, Lili. Ay, ya. Ya, casi ya. Tiro todo. Dos meses más y camina. Ah, no, hombre. No, hombre. Mucho. Una semana más. Bueno, entonces, así vamos a ir despidiendo ya este video. Decirle, pues, que si se les antojó ahí la minutilla, pues. Así yo, más. Mil disculpas. Y si algún día, pues, quiere venir a probar ahí. Porque hay este parte típica del Salvador, como la playa del Tunco, la playa de la libertad, que les preparan minutas de todo, sabón. Ahorita en la minutera. Así es que los vemos a un próximo.